¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arey Cruz Pizarro y hoy veremos un tour al desierto florido de Atacama desde Caldera con la agencia Geoturismo Atacama que trabaja en esta zona espero que lo disfrutemos juntos hay subtítulos en muchos idiomas y va a ser un viaje maravilloso este viaje, este tour, recorre el desierto de Atacama en el norte de Chile comenzamos en Caldera y vamos recorriendo la región con distintas paradas para ver flores en la mañana llegamos en bus desde Santiago a la ciudad de Caldera Caldera es una de las ciudades donde puedes tomar un tour para conocer el desierto florido además de que tiene otros atractivos importantes hay playas, varias cosas bonitas, está bahía inglesa la agencia nos fue a buscar al terminal y pasamos al alojamiento al hostal El Ají Rojo para buscar otros pasajeros y nosotros dejamos la maleta porque nos quedamos ahí el viaje partió esto es otro terminal de buses en Caldera de los buses Caster que hacen la ruta local Copiapó-Caldera quizás haya otra empresa también esa es otra forma de llegar a esta ciudad desde Copiapó me pone muy feliz poder visitar y recorrer el desierto de Atacama con flores mucho más feliz al poder compartirlo con mi familia y también con ustedes que ya ven a través de las pantallas el desierto florido de Atacama es un fenómeno raro digamos ocurre algunas veces en la década pero no tiene un periodo fijo las últimas cuatro floraciones grandes fueron en 2011, 2015, 2017 y ahora en 2022 pero ninguna floración es igual, no están las mismas flores tampoco son siempre los mismos lugares por eso este tour también es muy cambiante si tú vienes en otra floración o vienes en otra fecha en este mismo 2022 puede que tú veas flores diferentes o que visites sitios diferentes acá Montserrat y Rodrigo, los dueños de la agencia han hecho varias rutas en estos meses para poder elegir o ver qué puntos son los mejores donde podremos ver más flores o más diversidad Atacama es una región desértica pero tiene muchos atractivos turísticos hay cosas muy lindas y cuando ocurre la floración llegan muchos turistas de Chile pero también de otros países para poder disfrutar de esto las floraciones duran poco, como un mes, dos meses también es muy variable y poco predecible así que estar aquí es un privilegio y una aventura muy linda el furgón tomó una ruta secundaria, la ruta C390 que llega a Bahía Salada es un camino de ripio solitario, con ningún pueblo, nada de nada, 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 nada lo mágico es que quizás en el vídeo no se aprecie mucho porque veremos muchas flores pero casi todas estas zonas que veremos en el vídeo son zonas desérticas que lo he dicho muchas veces pero de verdad es desierto casi no hay vegetación salvo por unos valientes cactus y algunos arbustos pero no hay mucho más que eso en un año normal y ahora lo vemos muy muy diferente estamos en la primera parada paramos aquí para ver una pradera con muchas flores flores de color amarillo, blanco y azul aunque también había otras es un lugar sumamente hermoso y que nunca había visto antes yo vine en otro tour el 2017 pero no pasamos por acá las primeras flores que están cerca del camino son los suspiros del género nolana los suspiros son flores clásicas del desierto florido existen con estos colores azules pero también hay con color blanco, con color celeste existen varias especies de estas flores que viven en Atacama y veremos muchas de estas especies el nombre de suspiro también hace referencia a su fugacidad porque así como ahora las vemos en flor me parece que no duran mucho y volverán a dormirse en el desierto hasta que llueva otra vez en varios años más otras flores blancas son los cebollines que los vimos también en el video de Huasco y de Llanos de Challe uno puede caminar en estas praderas internarse para ver flores pero hay que ser cuidadoso para no pisar los brotes ni otras flores pero de poder caminar se puede además de los suspiros y los cebollines esta pradera tenía una alfombra de flores amarillas las añañucas amarillas es un tipo de floración que no se veía hace tiempo según la guía hace cerca de 30 años hay añañucas amarillas en muchos lados eso es cierto pero no habían visto una floración de esta magnitud con esta flor y ver muchas de estas añañucas amarillas de esta manera lo que estamos viendo es algo súper hermoso pero también muy pocas veces visto creo que de las flores que hemos visto en este desierto florido las añañucas amarillas han sido una de las protagonistas eso conversábamos en el tour que las floraciones no son iguales en todos estos años que les contaba las floraciones son diferentes y eso hace que venir a ver esto aunque ya lo conozcas aunque ya hayas venido tenga una parte mágica e incierta que te da esa capacidad de sorprenderte porque nunca es igual y todo cambia cambia y cambia además de las añañucas amarillas había añañucas naranjas existen con otros colores pero las flores naranjas eran una minoría y son una minoría había muy pocas y en general hay pocas pero había fuimos afortunados de ver con ese color lo que hacía en ese lugar por lo menos dentro de lo que nosotros vimos no vimos ninguna añañuca roja o blanca en ese lugar cosa un poco rara había muchas amarillas pero no había ninguna roja o blanca muy curioso como son zonas desérticas muchas de estas plantas son plantas suculentas en las mañanas retienen la humedad de la niebla de la camanchaca y en las tardes tienen que resistir los vientos y el calor del sol en pleno desierto ya ves que no hay ningún árbol solo algunos arbustos pequeños casi en el mismo lugar pero al otro lado del camino en vez de tener flores amarillas teníamos un manto de flores de suspiro la imagen típica o clásica del desierto florido sobre todo en reportajes o en publicidades o en televisión son las praderas con flores de un solo color pero cuando ustedes terminen de ver este video y también vean los otros videos del desierto en otros lugares porque ya publiqué otro y vienen más videos con otras zonas podrán ver que hay una hermosura profunda en todo esto y es que la vida espera la lluvia la lluvia mágica para poder emerger la lluvia en el desierto que suena muy inusual y es muy inusual en cada zona es una primavera distinta entonces Atacama completa no vive una sola primavera no es que el desierto florido sea algo homogéneo sino que son muchas primaveras que suceden al mismo tiempo eso es hermoso y muy profundo cuando ustedes ven todas estas flores estas flores despiertan algunos insectos algunos pájaros algunos animales y todo se llena de vida deja de parecer un desierto y cuando las flores se marchitan porque obviamente tienen que marchitarse todo vuelve a ser como siempre hasta que pasan 5 años 7 años 10 años, lo que sea y en algún momento cae una gran lluvia que es capaz de levantar las flores otra vez en otra primavera ahora, qué tan misteriosa es la vida que las semillas allá adentro en la tierra, en la roca a veces saben cuándo brotar me encanta pensar en esas cosas además de los cebollines o Ouija y las flores suspiro no lana vemos otras flores moradas esas flores moradas son las famosas patas de guanaco cisante que son las estrellas del desierto florido porque adornan las praderas en mantos enormes aunque aquí los suspiros son mayoría le ganaron la tierra nosotros tuvimos buena fortuna inicialmente la idea era venir a inicio de septiembre en la fecha en que hice el tour de huasco y lleno de challe pero pudimos correr el tour para esta fecha porque la floración se atrasó las patas de guanaco florecieron justo cerca de fiestas patrias cerca del 17, 18 de septiembre como una semana antes de que viniéramos y por eso había flores pequeñas todavía que estaban emergiendo una hermosura, ¿cierto? aquí también nos hicieron algunas fotos de recuerdo de esta aventura maravillosa qué bonito poder compartir con mi mamá y con mi hermana esto bonito darse el tiempo de hacer estas cosas de verdad ahora toca seguir la aventura porque vienen más paradas y más flores muy bonitas volvimos de la ruta secundaria y seguimos por la carretera panamericana la ruta 5 hasta una zona que se llama Hacienda Castilla el camino a esa hacienda esa zona que está entre copia y polva y llenar es una de las postales clásicas del desierto florido aunque esta vez no había tantas flores al lado de la ruta sino que estaba más adentro en la carretera y en otros puntos era común ver autos con personas que paraban para tomar fotos de las flores y obviamente toda la gente estaba muy feliz por ver las flores por ver este milagro del desierto nosotros entramos a un camino interior que debería ser la ruta que va hacia Hacienda Castilla es otro camino de tierra donde a los costados podíamos comenzar a ver las planicies llenas de color morado, rosado un tono muy lindo y muy brillante excesivamente brillante muy hermoso bienvenidos a la postal típica del desierto florido de Atacama las floraciones de patas de guanaco, flores y sante qué vista más hermosa y poética, ¿cierto? qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso una cosa es ver esto en las revistas en los diarios, en los reportajes también en el vídeo obviamente pero otra cosa es vivirlo y en el caso de ustedes que espero que se estén sintiendo acá y que sientan que están aquí las personas que vienen se emocionan vienen personas de todas las edades en el tour la mayoría eran pareja, familias pero también en este camino había muchos autos personas con niños, personas mayores buses y nadie queda indiferente a esto es muy, muy hermoso yo creo que si tienen la oportunidad de venir de escaparse por un fin de semana como yo en este caso creo que es algo que vale totalmente la pena le agradezco a Dios por poder vivir estas cosas tan bonitas y por tener el trabajo que tengo de poder hacer estas cosas y compartirlas con ustedes ha sido y es todavía un camino de gran esfuerzo pero creo que vale la pena además de las patas de guanaco las flores moradas también había otras flores blancas que son flores de suspiro, nolana unas primas de las otras que vimos antes un espectáculo de la naturaleza en las orillas del camino de la zanja estaban las flores suspiro y las flores patas de guanaco ¡qué hermosura! ¿cierto? aunque creo que lo he dicho muchas veces pero ahora cuando vean las fotos el desierto florido, los reportajes y todas esas cosas ustedes ahora sabrán cómo son estas flores famosas las faranduleras después nos movimos a la parte blanca de la pradera que es justamente una pradera llena de flores de suspiro las nolana que ya vimos hace poco por alguna razón una parte de esta alfombra era blanca y la otra parte estaba llena de flores moradas son tantas flores de un tipo que aunque hay otras flores entremedio porque hay algunas blancas entremedio de las moradas y viceversa el color de la mayoría eclipsa completamente todo el panorama visual y se ve todo de un solo color me encanta, llena de flores de color y eso que acá también estaban floreciendo en los días siguientes entonces la floración sería mucho más intensa hay flores que todavía están pequeñitas y que con el pasar de los días van a ser más grandes se va a ver hermoso, muy hermoso aquí también nos hicieron fotos bonitas probablemente en la portada vieron alguna de estas fotos mientras edito no sé cuál usaré para la portada pero es que hay muchas fotos lindas me puedo regodear y ver cuál es la que se ajusta mejor este tour incluye almuerzo, hicimos una parada en la posada de los pajaritos alguna vez esta fue una estación de tren hace muchos años atrás por ahora queda la estructura y es un restaurante una parada de camioneros, una picada muchos camioneros ocupan este lugar para almorzar el almuerzo tuvo una entrada que era ajiaco, una sopa muy rica con carne, con papas el plato principal en nuestro caso era arroz con pollo asado y ensalada otra opción era arroz con pulpa de cerdo y ensalada todo era muy rico, una buena porción para seguir la aventura y por mientras, veamos la ficha, los valores, algunos consejos mientras me como el postre, este rico helado Geoturismo Atacama es una agencia que funciona en caldera y valle inglesa tienen varios tours dentro de la zona a la playa La Virgen, al Parque Nacional Pan de Azúcar la mina San José, tour astronómico, entre otras experiencias y aventuras este tour del año 2022 cuesta $65.000 pesos, un full day, $72 dólares hay que agendar con tiempo porque se llena también ofrecen la posibilidad de hacer paquetes con alojamientos la agencia hizo la gestión para que nos quedáramos en el Hostal El Ajirojo y también hay otras agencias que hacen tours parecidos por caldera estos son los horarios de los buses que van a caldera desde Santiago tenemos las empresas Tourbus, Pullman Bus, Expreso Norte y también tenemos los horarios de los buses que vuelven desde caldera para que puedan planificar sus viajes en caso de que lo necesiten estos videos como siempre son presentados por mis libros si te gusta lo que hago, amarás mis libros, hay packs con descuentos y también muy agradecido de quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias de verdad muchas 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 gracias dejamos la carretera Panamericana y entramos en otra ruta que va hacia Totoral una localidad del interior entre el valle y la costa la ruta va paralela a la quebrada de Totoral un río intermitente que logra dar algo de color verde a todo este valle paramos un momento en un negocio de Totoral un almacén que vendía varias cosas los productos locales más conocidos son el aceite de oliva, las aceitunas toda esta zona tiene cultivos de olivos además de muchas otras cosas fue una parada pequeña por un rato, nosotros aprovechamos de tomar helado porque ya estaba haciendo calor, el almacén era una casa y tenía paredes de adobe si bien por los terremotos ya no hay muchas construcciones de adobe es un material clásico de estas partes desérticas porque logra mantener una temperatura agradable en el interior seguimos por la ruta de Totoral a la costa hasta que llegamos a otra parada con muchas flores el desierto florido se da principalmente en la costa y algunas zonas del valle y en la costa no veremos esas praderas llenas de un solo color aunque esto no es costa, pero estamos más cerca de la costa no en el valle como antes donde está la Panamericana en estos lugares hay una mayor diversidad de flores cuando tú ves los libros del desierto florido, revistas, publicaciones en estas zonas uno podrá ver la mayoría de las flores que ahí aparecen y que también forman su propia primavera es un paisaje y una diversidad parecida a la que vimos en otro video de Huasco de Llano de Challe de todas las flores que vimos aquí el premio personal a la flor más bonita es la flor buenas noches también llamada dulces sueños y tiene otros nombres más también mirabilis elegans, había flores moradas, otras flores blancas y bueno, tiene otros nombres también como les decía me parece que solo las he visto en este lugar no las he avistado en ninguna otra zona en 2017 también vine a esta zona, las vi aquí y nuevamente hasta 2022 solamente las vi aquí y no las vi en ningún otro lado más de otras flores hay varias que quizás ya reconocen y otras que se parecen bastante a algunas que ya vimos es bonita esa diversidad, la coexistencia de tantas especias ese concepto de primavera fugaz que cruza todo el video, todo este paseo la garra de león, flor legendaria del desierto florido todavía no había florecido pero con o sin esa flor yo estaba feliz feliz de estar aquí, feliz de que mi mamá, mi hermana puedan ver estas cosas, puedan disfrutarlo, verlo en vivo después de esa quebrada, a medida que avanzábamos hacia la costa los cerros también tenían colores verdes y alfombras con flores de diferentes colores, era algo muy lindo de ver eso sí, el viaje es largo, extenso, llevamos por lo menos unos 200 kilómetros algo más tras un buen tiempo en el furgón, tomamos el camino costero y nos fuimos paralelos al mar por momentos la siguiente parada fue en la parte norte de Llano de Challe Llano de Challe es un enorme parque nacional que justamente protege parte de lo que es el desierto florido aunque la mayoría de las praderas que vimos antes no son áreas protegidas quizás eso cambie más adelante, este parque nacional es importante porque tiene esa biodiversidad en el desierto florido hay muchas flores endémicas que quizás no son tan famosas pero son flores que solo existen acá y es una maravilla en este punto, en esta parada, lo más llamativo fue ver añañucas rojas que eran pocas, fue el único lugar donde las pudimos ver son mis flores favoritas aunque creo que la alfombra de añañucas amarillas del inicio no tiene comparación pero es un gusto haber podido ver y apreciar estas añañucas rojas son flores bellísimas y ojo que también las puedes ver en los cerros de Santiago pero solo en unos pocos meses, me parece que cerca de agosto y de septiembre otras flores llamativas fueron estas flores patas de guanaco que en vez de ser moradas eran blancas, era otra versión como que en cada lugar o zona las flores tienen adaptaciones diferentes yo creo que se escucha pero esta zona tiene mucho viento hace buen tiempo, tenemos sol pero el viento es casi permanente un viento frío de la costa estamos arriba de un acantillado porque me parece que no hay playa y todas estas flores que vemos, todas estas plantas están en suelos de roca pura roca, suelos muy duros ha sido una parada linda para poder apreciar todo esto ya de camino a la última parada los turistas compartimos estos libros del desierto florido libros que tenía la agencia algunos de estos libros están disponibles en internet obviamente es mucho mejor disfrutarlos en papel además de que están hechos con mucho cariño el furgón ahora iba por el camino costero rumbo a caldera hacia el norte, estamos retornando la última parada fue esta el suelo se ve arenoso pero es engañosa la vista porque es un suelo durísimo casi como pisar cemento muy, muy duro y en esas condiciones vemos un lugar con varias flores celestinas sephira elegant, se llaman estas flores unas flores muy hermosas que acá tenían unas tonalidades intensas Montserrat, la guía, nos contaba que en años anteriores habían visto celestinas en otros sitios yo también en ese 2017 vi celestinas pero siempre eran poblaciones reducidas y donde habían otras flores que predominaban y este año por primera vez ella veía algo así este lugar solamente tenía celestinas no había otras flores eran las únicas que estaban colonizando este suelo tan duro imagínate cómo será para esa semilla emerger con toda esa dureza del retorno no veremos mucho porque ya terminamos de ver flores ya estaba atardeciendo, el sol se estaba poniendo una vista que era muy linda y tengo en carpeta otro viaje más estaré en un tour que va por este camino costero desde Guasco hasta Chañaral así que en otros vídeos posteriores podrán ver otras caras del desierto florido será toda una lista de reproducción y eso estará grabado en octubre así que capaz que ya no estén las mismas flores por mi parte me pone muy feliz poder compartir estas cosas con ustedes con mi familia poder vivir todas estas aventuras más allá de que sea un tour una instancia de turismo además de la escritura de transporte público uno de mis sueños era enseñar historia, geografía ser profesor y me encantaría que todos los niños, niñas pudieran salir a terreno a conocer el desierto florido y otras maravillas que tenemos pero por lo menos los vídeos y este sujeto viajero les ayuda a conocer el mundo que hay allá afuera y me alegra poder hacer eso de verdad, gracias por la sintonía que Dios los cuide y los bendiga mucho esto ya es el hostal, el ají rojo nos trataron súper bien las camas eran cómodas muy recomendado así que feliz como una lombriz gracias y nos veremos en otros vídeos ¡Chau! ¿Cómo estás Belén? ¿Cómo ha terminado el tour? ¡Bien! Tengo sueño ¡Eto es grande! ¡Hahaha! ¡Gracias!